Hola a todos, hoy es el episodio del podcast de idnik número 21 y hoy queremos hablar de blockchain. Para ello tenemos expertos tanto de la casa de idnik como amigos que trabajan en blockchain diariamente o han tenido experiencias relevantes en blockchain. Ellos son, bueno, Camil, preséntate un poco y haremos una rueda. Hola, soy Camil y estoy un diseñador y estoy aficionado con el UX de blockchain y cómo gente funciona con la tecnología y estoy invertido en las monedas. Camil es también el diseñador de equipo, un proyecto dentro de idnik. Luego está Darío, preséntate rápidamente. Hola a todos, soy Darío, soy uno de los fundadores de Verse, la app de enviar dinero y desde hace unos meses estoy trabajando en un proyecto de servicios de pagos a empresas nuevo. ¿Y Jordi? Sí, yo soy Jordi Bailina, básicamente soy un desarrollador, llevo 30 años desarrollando, en los últimos dos años me dedico sobre todo a blockchain, concretamente estoy muy metido en la blockchain de Ethereum y bueno, he colaborado en muchísimos proyectos y entre otras cosas relevantes, pues por ejemplo he estado, pues soy el portavoz de los Whitehats, de los Whitehack hackers. Luego está Jordi Romero, CEO de Factorial. ¿Qué tal, Bernat? Y César Miguel Áñez, director de producto de Factorial. Hola. Bueno, pues lo que creo que sería interesante es que empezáramos un poco desde el principio, ¿no? O sea, explicar un poco qué es blockchain y a partir de aquí entrar un poco en sus aplicaciones y un poco lo que se puede hacer con blockchain. Jordi, por ejemplo, ¿qué es blockchain? ¿Nos puedes explicar? Sí, a ver, a mí me gusta, en blockchain normalmente la gente oye bitcoin y criptomonedas y tal. A mí me gusta, la manera que me gusta explicar blockchain es un ordenador global, o sea, es el ordenador del mundo, o sea, es un único ordenador al cual tú puedes, pues, coger un programa y subirlo a este ordenador. Lo que pasa es que físicamente no es un ordenador, o sea, en verdad son 4.000 ordenadores o 5.000 ordenadores, de hecho, cualquiera persona puede poner un ordenador dentro de una blockchain. Entonces, los programas que se suben, cualquiera puede subir un programa y los programas que se suben se ejecutan de una forma consensuada, es decir, están cogiendo todos los ordenadores a la vez y están ejecutando instrucción por instrucción todas las mismas transacciones, las mismas instrucciones, las están ejecutando todos a la vez, de la misma manera y de forma consensuada. Estas transacciones, digamos, que se van ejecutando con un orden que, digamos, que todos deciden, con este algoritmo de consenso que se llama, porque van ejecutándolo todo, esas transacciones se quedan grabadas, o sea, quedan claras todas las transacciones que se van ejecutando todas una de otras, se van agrupando en bloques y esto es lo que se construye en la blockchain, es decir, toda la cadena de bloques, que significa, pues, digamos, todos los bloques con todas las transacciones, bueno, pues, que se van poniendo una detrás de otra. Y esta blockchain, pues, es un, digamos, ahí es un ledger, un registro que es inmodificable, ingrabable y tal. Entonces, una de las aplicaciones que tiene blockchain, muy conocida, seguramente la primera, es la aplicación del dinero. O sea, al fin y al cabo, el dinero es un programa que está corriendo en estos ordenadores, que simplemente, pues, tiene unos balances, digamos, de unas cuentas, unos balances y tiene, básicamente, una única instrucción, que es enviar dinero de una cuenta a otra. Esta instrucción la ejecutan todos los ordenadores y van moviendo el balance. Por eso, tenemos, o sea, con esto tenemos, digamos, lo que sería el dinero electrónico mundial de una forma distribuida, sin que haya, pues, o por ejemplo, un banco central que lo pueda ejecutar. Pero la aplicación del dinero es simplemente una aplicación, es quizá la primera aplicación de éxito dentro de blockchain, pero, digamos, pues, las posibilidades que hay, pues, son enormes. Un tracking de RFID, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no sé, temas de gobernanza, no sé si entramos con tal, temas, no sé, temas, por ejemplo, de scroll contracts, temas de... De identidad, ¿no? De temas de identidad, temas, o sea, hay, digamos, tramos, no sé, temas de seguros, temas de... O sea, prácticamente, hay muchísimas aplicaciones, digamos, que, digamos, es una tecnología, pues, que está, evidentemente, está en una fase muy prematura aún, pero es una tecnología, pues, digamos, que, al menos los que estamos metidos ahí tenemos bastante claro que es una tecnología que en medio plazo, pues, puede cambiar el mundo. O sea, que va más allá incluso de la tecnología. ¿Por qué? Por ejemplo, Darío, ¿por qué es la hostia blockchain? ¿Qué tiene? Bueno, un poco la gran ventaja de blockchain es que uno puede establecer, digamos, unas reglas conforme las cuales el sistema cambia su estado. Por ejemplo, en el caso del dinero electrónico que comentaba Jordi, esas reglas son bastante simples, es decir, cada persona tiene su balance, cuando uno desea mover dinero de su cuenta a otra, pues, tiene que tener el dinero, la tiene que firmar con la criptografía adecuada. Pero un poco, yendo más allá de esta aplicación de dinero electrónico, la gracia es que uno puede establecer unas ciertas reglas, y entonces, una vez establecidas esas reglas, todo el mundo que transaccione con esta blockchain está sujeto a esas reglas sin que, digamos, hay una entidad central, por ejemplo, un banco central o un gobierno que sea quien hace que esas reglas se cumplan. Es decir, es la propia blockchain la que hace que esas reglas se cumplan y nadie puede, digamos, modificar o saltarse esas reglas sin, digamos, un consenso de la mayoría de la red. Entonces, esto, pues, abre las puertas a un montón de cosas que hasta el día de hoy eran centralizadas en un organismo central, con, bueno, todos los problemas de abusos de poder y posibles corrupciones y posibles desigualdades que puedan causar, pues, se pueden trasladar a una blockchain y el sistema, digamos, por definición no se puede corromper y trata, digamos, a todos sus usuarios de manera equitativa. Esa es una pregunta que tenía, ¿no? Porque al final hablamos de consenso, pero mi pregunta es, ¿realmente los protocolos alrededor de blockchain o en Bitcoin en particular se construyen en base al consenso o hay unos nodos que son los que minan, que luego esto es otro concepto mucho más complejo, pero los que generan más liquidez al sistema y que tienen más poder de computación para generar esta liquidez, ¿tienen más poder o más fuerza dentro de la moneda, dentro de este consenso que otros, otras partes? ¿Realmente se puede, se está concentrando poco a poco el poder en pocos dentro de Bitcoin, por ejemplo, o no? Bueno, en cierta manera sí que es cierto que son los mineros quienes deciden, digamos, qué cambios de reglas se activan o no en una blockchain, por ejemplo en Bitcoin. Sin embargo, yo no lo equipararía a la centralización de un gobierno central o un banco central porque cualquier persona tiene la capacidad de poder minar sin tener que, digamos, pedir permiso a nadie o estar en el órgano de gobierno que tenga autoridad sobre ello. Es decir, sí que en la práctica habrá ciertas personas que por su situación económica minar será más rentable para ellos, entonces por ello tendrán más poder. Por ejemplo, la mayoría de minería en Bitcoin está en China debido a que allá tienen electricidad bastante barata y además fabricar los equipos para minar es bastante más barato allí. Pero, digamos, no es una centralización que viene, digamos, impuesta por un gobierno que ya estaba en el poder, digamos. Sí me gustaría, o sea, por ejemplo, si entramos un poco de que a veces la pregunta, ¿no? ¿Quién controla el Bitcoin? Entonces, o ¿quién controla una blockchain? Entonces, ahí entramos, digamos, hay distintos actores, ¿vale? Dentro del blockchain hay distintos actores. Evidentemente, los mineros, pues, es una parte importante porque al final son los que de alguna manera construyen los bloques. A veces se les llama a los dioses por un bloque, o sea, que durante ese bloque pueden hacer lo que quieran, ¿vale? Pero, por ejemplo, están todos los nodos, por ejemplo, que no son mineros, pero que están, digamos, propagando los bloques, pues, son una parte muy importante porque si el minero, por ejemplo, si hay un minero que hace un bloque que es inválido, pues, digamos, la propia red, por ejemplo, no lo cogería. Por otro lado, por ejemplo, están los usuarios. O sea, los usuarios, por ejemplo, imaginaros que todos los mineros de China, pues, deciden cambiar y hacer una cadena nueva. Bueno, al final, el usuario, la persona que tiene Bitcoin o que acepta Bitcoin o no acepta Bitcoin, pues, al final, acepta un tipo de protocolo concreto. Entonces, el usuario también tiene un poder muy fuerte desde el punto de vista, digamos, del consenso. Porque, al final, dinero, si miramos, vamos a la esencia del dinero, digamos, el creernos que el dinero tiene valor, o sea, el valor tiene valor cuando nos creemos todos que tiene valor. Entonces, claro, si es otra cosa, pues, entonces ya es otra cosa. Entonces, bueno, ahí es donde el usuario también tiene sentido. Los intercambiadores, o sea, los intercambiadores... Por ejemplo, un Coinbase, un exchange de estos tan populares, si ahora, de repente, acumula el 50,001% de un blockchain, técnicamente se puede cargar el blockchain, o sea, controla el blockchain totalmente, ¿no? Puede decidir el valor, puede anular transacciones... Los exchanges tienen un, o sea, tienen un, digamos, un poder muy fuerte. Altísimo, ¿no? Un poder altísimo. Una blockchain, por ejemplo, que una moneda, pues, que esté cotizada en un Coinbase, o en un Kraken, o no, pues, no tiene nada que ver. Porque, al final y al cabo, pues, el blockchain, pues, al final y al cabo, los exchanges, pues, son parte principal. Es decir, una moneda tenga valor, tienes que ser capaz de poderla cambiar de unos a otros. Entonces, al final y al cabo, son las salidas. Otro, por ejemplo, son los developers, los cores. O sea, la gente que mantiene el código, la gente que tiene, por ejemplo, que tiene la cuenta de repositorio del GitHub, de donde está el código, pues, bueno, pues, también tiene su parte de poder. Entonces, cuando se habla de gobernanza dentro de las blockchains, o sea, la blockchain tiene gobernanza, ¿eh? O sea, a veces se dice, no, el Bitcoin no tiene gobernanza. Lo que pasa es que la gobernanza es, digamos, en principio es muy difícil de cambiar, y la gobernanza es que es muy difícil de cambiar. Está programada, ¿no? Pero está, sí, es programada. Pero, bueno, hace poco ha habido algún, algún hard ford, otro tema, el Seedwick, de hecho son soft force, pero, bueno, o sea, son, tienen, son, o sea, hay cosas que se están haciendo, se están llevando, hay estandarizaciones, hay una cierta gobernanza. Ahora, como dice él, o sea, la gracia es que uno no puede decidir, puede proponer, pero al fin y al cabo es el consenso que hay entre no solo los mineros, sino todos los actores que forman todo el ecosistema que hace, que le da valor. Y este consenso, pues, es un poco la clave de, digamos, de lo que le da valor a cada blockchain. Camil, ¿qué hay que hacer para minar? Por ejemplo, hemos hablado del concepto de minar. ¿Qué implica minar? Minar, en principio, implica que la persona con la máquina, con el ordenador, hace muchas calculaciones para crear un blog, el siguiente blog del blockchain, que tiene, ¿cómo se dice previous? Anterior. Ah, bueno, que tiene la referencia del blog anterior, y dentro de cada blog tiene transacciones. Miners, básicamente, minan las transacciones dentro de blogs. ¿Alguien aquí ha minado alguna vez algún blockchain? Yo he minado, o sea, nunca, en las blockchains estas grandes, digamos, con hardware estándar es muy complicado hacer un solo mining. Entonces, si tú, normalmente, si tú quieres minar, lo que normalmente haces es te conectas tu minero, ¿vale? O tu rig de minero, normalmente lo conectas a un pool. Entonces, el pool, digamos, en vez de tener la lotería, de que te toque un bloque, no te toque un bloque, pues, más o menos, pues, la idea es que te va dando un poquito, o sea, a medida que vas minando, más un poco vas a minar. Pues repartís la suerte entre todos. Sí, es un poco la verdad, exacto, nos repartimos entre todos, ¿no? O sea, es como si nos pusiéramos de acuerdo mucha gente y todos compráramos un boleto de la lotería y nos repartiéramos a partes iguales el premio. Exacto, más o menos. Sí, 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 ese es un ejemplo perfecto. De otras maneras, ya digo, o sea, minar desde un punto de vista de negocio, o sea, minar aquí no es rentable. O sea, cualquier persona... ¿Con el coste de la electricidad o de la máquina? Por todo, con el coste de la... Bueno, todo, el coste en general. Sobre todo es la electricidad, porque es un poco la diferencia fuerte, pero es decir, el coste de inversión, el coste financiero, el coste de la máquina, o sea, el coste de la máquina, y aquí, pues, no salen los números. Porque hay otro sitio, como en China y tal, que la electricidad es prácticamente gratuita. Entonces, minar normal, ¿eh? O sea, otra cosa es, por ejemplo, que la electricidad, bastante interesante, por ejemplo, que son mineros, por ejemplo, que sirven, pues, para calentar aguas de piscina, una energía virtualizada. O sea, hay temas de reciclaje y cosas de estas que... O sea, que tiremos la estufa a la basura y compremos un minero. Estufas de minero, pues, bueno, hay productos... Eso existe. Hay productos que, como mínimo, hay gente que lo está... Que lo está... Tú estás ahí pasando frío y va cagando Bitcoin. Bueno, claro, o sea, si tú tienes que, al final, pues, tienes que hacer, digamos, quemar energía, porque mientras tanto estás, pues, haciendo ahí un dinerillo con bitcoins, pues, es interesante. Pero minar no, es... Claro, cuando estás desarrollando, sí que a veces te montas blockchains pequeñitas, privadas y tal, entonces ahí sí que, bueno, pues, sí que minas y montas. Yo me pregunto, con el proceso este, habláis de una lotería, ¿es un proceso basado en el azar o es determinístico? Es decir, tú puedes hacer un plan y puedes decir, pues, si dedico tanta capacidad de computación a hacer este cálculo, voy a generar tantas monedas, tantas criptomonedas. A ver, esto es muy... A ver, hay una operación matemática que se llama el hash. No sé si esto sería un poco técnico, pero yo creo que conceptualmente es bastante sencillo. Es decir, yo cojo un número, ¿vale? O sea, cojo un... De hecho, puedo coger un fichero, ¿vale? Y, no sé, puedo coger, por ejemplo, y sumar todos los bytes de un fichero, ¿no? Y eso me da un número, ¿vale? Eso sería... Podría ser un hash. Lo que pasa es que el hash, la propiedad que tiene, es que yo hago... Es una operación en un único sentido. Es decir, yo puedo coger un fichero y hacer este cálculo, pero si intento buscar un fichero que cuando haga la operación matemática sea este cálculo, es imposible. La única manera de hacerlo es coger el fichero, ir cambiando un byte y hacer la operación y ir probando, ¿vale? Lo que pasa es, claro, o sea, si yo quiero encontrar un hash, por ejemplo, que empiece con muchos ceros al principio, pues este cálculo lo tengo que hacer miles y miles y miles y miles de veces. Entonces, al fin y al cabo, lo que se trata es cuando se busca un bloque, pues se intenta calcular el hash de este bloque y se intenta buscar el hash que, digamos, que empiece con todos estos ceros. Entonces, pues al final es una carrera. La gente va probando números, todo el mundo empieza a probar números y al final hay alguno que lo encuentra. Entonces, este es el que lo ha encontrado. ¿Le ha tocado la lotería? Bueno, de alguna manera sí, porque al fin y al cabo los números los va probando aleatoriamente y al final... O sea, tú puedes dedicar mucha capacidad de computación y nunca encontrar... Exacto. Que por eso hacen los pools, para repartir la suerte. Porque si no es un poco injusto que uno arranca el minero y le sale un bitcoin o le salen 16 bitcoins, no sé cuántos salen en el caso de... 12 y medio ahora. 12 y medio. Y otro, se gasta 20.000 euros en electricidad y se queda con cero, porque es que o te sale o no te sale. Sí, sí. Y una pregunta, ¿alguien de aquí ha hecho su propia ICO? No, todavía no. Bueno, yo hice... Cuidado. A ver, yo hice la... Explica un poco lo que hizo una ICO. Que lo expliques ahora y mejor, que yo no tengo ni idea. Bueno, una ICO, una ICO, bueno, se puede explicar de muchas maneras. O sea, al fin y al menos es... Fordhamis es lo mejor aquí, porque no sé, no creo que todos los expertos en criptocorrencias... A ver, al fin y al cabo una ICO es... Bueno, al fin y al cabo es para una startup, ¿vale?, que tiene un proyecto común y entonces, pues, de alguna manera, pues dice, pues mira, yo vendo tokens, ¿vale? Token se puede entender... No lo es y no tiene por qué serlo, pero se puede entender como unas acciones de la empresa. Generalmente no lo son, porque en un momento una acción también implica unas partes de gobernanza y tal, que en un momento el token no tiene y además, o sea, y además luego está la utilidad del token. Pero bueno, al fin y al cabo es algo que es útil, o sea, genera un token que es útil, esto lo vende, esto, pues, digamos, recibe esos tokens, los vende, la startup, pues tiene el dinero normalmente, pues para hacer el proyecto que normalmente va a utilizar este token. Esto tiene la gracia que estos tokens son tradiables, o sea, son... Comerciables. Comerciables, o sea, se puede vender, se tiene una cotización, pueden tener cotización de mercado, esto para los inversores les encanta, porque claro, pueden entrar, salir, puede haber otros inversores que les puede cambiar, entonces a nivel de startups están, pues tienen mucho interés, entonces, bueno, pues una ICO, pues es como la, a ver, ICO viene un poco de las siglas de IPO, o sea, es la salida a bolsa, pero no, aunque no sea una salida a bolsa como tal, ¿vale? Entonces esto, pues ya digo, o sea, en principio no es tan difícil de hacer, o sea, al fin y al cabo yo tengo una idea, una startup, tengo una idea, y si la gente le gusta la idea, pues pone criptomonedas, es decir, me pone dinero, le estoy el token, y se lo cree, se lo cree. Claro, esto pues obviamente... Una condición, es que un token tiene que aparecer, apareza en los intercambios, ¿no? Si no aparece en intercambios, no puedes operar, ¿no? Bueno, sí, pero pasa que aparezcan los tokens de intercambios, al fin y al cabo es un tema de... De éxito de proyecto, ¿no? Sí, exacto, o sea, si hay una demanda, el intercambio se puede acceder de varias maneras, una, porque digamos, los intercambiadores, hay intercambiadores que simplemente les pagas algo y te lo meten, ¿vale? Entonces ya es una manera, pero también el intercambiador también le interesa que la gente lo mueva, entonces si es un intercambiador que hay una demanda y la gente quiere cambiarlo, pues el primer interesado en que el token sea tradeable es en el propio, o sea, es el propio intercambiador. Entonces un tema que sea útil, que la gente se lo crea, ¿vale? Y entonces pues la gente lo come. Hay muchas estafas, o sea, de todo esto, o sea, de hecho, de todo esto, pero... Muy tentador, ¿no? Sí, no, bueno. Ya han salido algunas noticias de fundadores de Icos que desaparecen con todo el dinero. Correcto. Esta semana ha salido una, no sé cuál era, pero otra. Sí, pero también hay proyectos muy serios, o sea, es que a ver, al final de abajo hay de todo, o sea, en este, bueno, como todo, en este mundo, sí que hay una, tampoco quiero entrar en el tema, pero hay, digamos, una falta de regulación en general a nivel mundial, bueno, tampoco quiero entrar en el tema de legislación, es un tema complicado de por sí, ¿vale? Pero bueno, pero en todo caso es una oportunidad para las startups, digamos, de, bueno, una oportunidad de financiación. Todas las opciones que tienen las startups para financiarse, pues en algunos sentidos puede tener mucho sentido el token. Sobre todo, las startups que quieren beneficiarse de un poco del efecto network, o sea, es decir, si tú quieres hacer algo que, digamos, que quieres implementar de forma masiva y quieres que, digamos, pues que haya un efecto virado, ¿vale? Si la gente, pues lo vaya poniendo, pues el hecho de que la gente te invierta en tu empresa de alguna manera, que te compren los tokens, pues toda la gente que te compra no deja de ser embajadores de tu propia empresa y esto puede generar unos efectos positivos que puede ser un poco la primera venta. Entonces, pues para según que startups, pues es una cosa, es un concepto, es un concepto el tema de ICO, es un concepto interesante. ¿Cuál es el perfil de un inversor en una ICO? Hay de todo, el perfil hay de todo, pero desde gente que tenía criptos y pues el precio de las criptos se les ha multiplicado. Les ha hecho ricos, vaya. Y tiene, pues desde que emitir ICOs hasta gente, pues hay inversores profesionales, es decir, hay gente que se dedica a esto profesionalmente, que tiene sus fondos especializados en ICOs, en ICOs, y que se dedican a buscar oportunidades y a financiar. A veces durante la ICO, incluso pre-ICO, o sea, hay distintas, 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 o sea, un poco de todo. Más la gracia, un poco la gracia o la desgracia, según cómo, de estas ICOs, es que, claro, como decías, no están muy reguladas, entonces, en general, una ICO, hay muchas ICOs que simplemente pues es enviar ETERSA a una dirección, entonces, bueno. Sí, sí, lo hacemos en 5 minutos. O sea, al final no necesitas ni pedir quién eres, ni darte de arte al no sé qué sitio, ni ser de... Yo intenté participar en la ICO de, ¿cómo se llama? Filecoin, que es la moneda detrás del protocolo IPFS, ¿no? Un sistema distribuido de crowdsource, distribuido de storage, que parece súper interesante, o sea, IPFS es un protocolo súper interesante, hacer una moneda donde el proof of work es útil, ¿no? O sea, el proof of work, yo insisto que no tengo ni idea del tema, pero para gente que tenga menos idea, lo explico, es cómo generas un trabajo que es lo que luego te incrementa la liquidez de la moneda, ¿no? O del blockchain. Si digo burradas, corregidme. En el caso de Filecoin, ese proof of work es útil para la comunidad porque se hace mediante añadiendo capacidad de transferencia o de storage en una especie de Dropbox que está distribuido en los ordenadores de todo el mundo. Entonces, me parece una idea cojonuda. Quería participar, consumir de esta red, y decir, bueno, pues si hacen una ICO y puedes ahí meter un dinerillo para ver cómo funciona esta ICO, pura curiosidad intelectual que te cuesta un poco de dinero, pues lo haces, pero estaba relativamente regulada porque lanzaron a la vez esta plataforma CoinList, creo que se llamaba o algo así, donde te exigían ser un inversor acreditado, tener un mínimo de un millón de euros que por los pelos no llegaba, varios temas. Sí, de hecho, a ver, el Filecoin, bueno, primero, evidentemente es un proyecto súper interesante, personalmente creo que es uno de los proyectos más ambiciosos que hay en la parte cripto actual, lo que pasa es, claro, bueno, de hecho creo que levantaron una locura, como 700 millones de euros o algo así, una locura importante, y igual, seguramente levantaron demasiado, o sea, una cosa es que, o sea, que el proyecto sea bueno no significa que la inversión sea buena, o sea, son cosas que son independientes una de otra, y, pero sobre todo esta ICO, sobre todo se hizo, o sea, es una ICO de Silicon Valley, digamos, no sé qué, de los americanos, había capital riesgo metiendo mucha pasta, había mucha capital riesgo, o sea, es una ICO, digamos, sobre todo se hizo un poco con las reglas americanas, de hecho las ICOs, es divertido, porque cuando pones una ICOs, es la primera frase que te dice, si eres americano, o tienes algo que ver con Estados Unidos, no puedes invertir en la ICOs, bueno, porque es un tema precisamente de regulaciones. Pero luego no lo comproban de ninguna manera, tampoco. No, no, son los que más invierten, o sea, al final no, no, pero, o sea, pero claro, cuando hacen una ICOs, pues un poco, una de las cosas que tienen que protegerse, las que hacen una ICOs, por ejemplo, pues que no puedan invertir, digamos, que no puedan invertir americanos, porque vamos a ver. Pero si protegerse es ponerle la etiqueta, ya realmente decimos que no está regulada, pero no es verdad, o sea, la custodia de dinero está muy regulada, la inversión está muy regulada en la mayoría de países occidentales, y lo que está pasando aquí es que la gente está realizando estas funciones, está cogiendo dinero de la gente y saltándose por completo la regulación, ¿no? O sea, esto es lo que está pasando, no existe la regulación. Porque es una nueva interpretación de la regulación, ¿no? Porque la regulación habla de euros, de dólares, de libras, y de repente la moneda y el wallet pues no está tal cual en la ley. Sí, son assets, no son monedas. Son assets intercambiables directamente a la moneda. Pero eso es interpretación. Sí. Porque el juez dice, usted tiene un millón de... X. Claro. Pues a pasar por caja, a cumplir estas leyes, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que dice que va a ir un montón de gente a la cárcel. Cuando esto salga, se regule, ¿no? Yo cuando me metan a la cárcel ya tengo dicho que me traigan algunos libros de álgebra. Básicamente, el problema regular con las ICOs es que, bueno, esto de cara a la ley de Estados Unidos, pero creo que en Europa la situación es similar, hay una definición de qué es una acción. Bueno, en inglés es una security. Entonces, en Estados Unidos hay la security law que dice que si tú, digamos, estás emitiendo una acción, pues tienes, entonces estás sujeto a todas estas restricciones que tienes que identificar a la gente que invierte en ti, tienes que estar registrado, la gente tiene que ser inversor acreditado. Correcto, ese es el problema que yo encontré. Entonces, claro, la definición, o sea, aquí el problema viene exactamente de cuál es la definición de una acción. Es decir, según la ley americana una acción es como un token en el cual la gente invierte en él principalmente con la esperanza de tener retornos de vuelta o bien de que el propio token se suba de precio o bien de que ese token te da título a unos dividendos de un negocio. A unos derechos económicos, ¿no? Entonces, es muy curioso porque hay un montón de ICOs que dicen, vale, yo emito un token que da derecho a dividendos o representa una parte de mis ingresos o lo que sea y además se puede redimear, o sea, se puede intercambiar en mi plataforma por un servicio. Por ejemplo, hago una ICO de anuncios en internet descentralizados, pues tú puedes intercambiar este token en mi plataforma por renunciarte o una plataforma de inversión en bienes inmobiliarios, pues tú con estos tokens podrás meterlos en la plataforma e invertir en bienes inmobiliarios. O sea, es como una moneda de pago para tú, digamos entre comillas, comprar bienes inmobiliarios. Entonces, un montón de ICOs hacen esto o sea, le dan esta cosa de como... Una naturaleza de acción, ¿no? No, 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 al contrario. O sea, esto es para que no sea considerado una acción. O sea, si tu token se puede intercambiar por un bien o un servicio, ya no es como una acción, es como un vale o algo que puedes canjear por un servicio. Entonces, un montón de ICOs, incluso de manera bastante forzada, diría yo, intentan que su token tenga esta calificación para precisamente que no sea considerado como una acción. Bueno, ahí hasta que no se genere jurisprudencia un poco... claro. Todos jugamos a ser abogado y juez, ¿no? Sí, hasta que lleguen los abogados y los jueces. Además, es muy complicado, o sea, los juristas aún están aprendiendo que es internet, entonces ahora les viene blockchain, bueno, o sea... Buena suerte. Buena suerte, pero sí, o sea, es un poco, ahí hay cosas que están muy forzadas, pero al final, al final, los años que llevo, o sea, y en todo esto, yo creo que al final es un tema de, tienes que ir un poco a la base, o sea, al final cuando estas cosas están cambiando el mundo tienes que ir un poco a la base, Entonces al final, pues con la base te vas a la ética, o sea, te vas al dinero y tal y acabas yendo al concepto de lo que es el dinero, ¿no? o sea, del token de valor, ¿vale? Que al final es lo que están haciendo las ICOs, lo que pretenden hacer las ICOs muchas veces es, pues, aceptar un token de valor, o sea, que es la esencia de lo que es el propio dinero en sí. Entonces, pues bueno, toda esta tecnología hace replantear un poquito lo que son las cosas que teníamos muy asumidas y, bueno, empezar un poco de cero y a partir de aquí pues habrá que ir construyendo, ¿no? Y bueno, encontramos dificultades y habrá historias, evidentemente, pues todas las estafas que hay ahora, pues la gente también está aprendiendo, o sea, también un poco, claro, igual se está aprendiendo por la... Un poco caro este aprendizaje. Sí, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, la gente está aprendiendo con smart contracts y tal, hay guiones que se están fundiendo, pero bueno, pero esto al final no deja de ser un aprendizaje en todo. Y estamos, a ver, es que estamos en, estamos al principio, o sea, es que estamos, o sea, lo bonito de esta tecnología es que la estamos cogiendo, o sea, estamos viendo los primeros años, lo estamos viendo nacer, de hecho, yo diría que no ha ni nacido, o sea, es una tecnología que aún no está disponible para el gran público. O sea, que hay que invertir en Bitcoin porque solo hay un porcentaje ínfimo de la gente todavía, ¿no? Que está invirtiendo, o no. Mira, es que esto, de inversión, de invertir, a ver, al fin y al cabo, la inversión de criptomonedas, o sea, si les vamos a hablar de criptomonedas en concreto, al fin y al cabo, claro, apostar en que las criptomonedas van a ser el sistema monetario normal dentro del mundo, o sea, reemplazando a las fiat currencies, es decir, las monedas emitidas por banco central, bueno, pues esto es una apuesta muy bestia, evidentemente la batalla no ha empezado, pero evidentemente habrá mucha gente, muchos intereses, mucho poder, que evidentemente esto no les va a interesar, entonces, pues apostar a esto es una apuesta relativamente fuerte, Bitcoin en este momento, creo que, bueno, si de hecho te coges todas las criptomonedas, todas las cryptocurrencies, creo que toda la capitalización, es decir, si cogemos todas las cryptocurrencies y las multiplicamos por el precio que tienen de mercado a cada una de ellas, toda la capitalización creo que estaba alrededor de unos 500.000 millones, si no recuerdo mal, más o menos, o sea, que esto es menos que Apple, para que no entendamos, Apple creo que son 800-900.000 millones, o sea, poco para poner volumen, o sea, que es mucho dinero, o sea, es una capitalización muy fuerte, pero comparado con todo el dinero del mundo, pues al final y al cabo uno deja de ser una, una, deja de ser un trocito, una fracción muy pequeña, entonces, bueno, pues apostar ahí, bueno, pues es una apuesta, las apuestas pues tienen su retorno, pero también puedes, también puedes, también puedes perder mucho dinero, y sobre todo cuándo, o sea, estoy convencido que va a pasar, ahora, esto que va a tardar, un año, dos años, o igual tarda 100 años, ya veremos, y viene cuatro cosas, digamos, para mí, para que las criptos sean útiles, o sea, hay cuatro variables, digamos, que hay que resolver, ¿vale?, que en este momento no están resueltas, que se está trabajando en ellas, estamos hablando, evidentemente, escalabilidad, en este momento, escalabilidad es el holy grail de la blockchain, muchísima gente trabajando con ello, y distintas alternativas, distintas propuestas, ninguna de ellas, actualmente operativa, ¿vale?, pero bueno, escalabilidad es una de ellas, estamos hablando de volatilidad, ¿vale?, volatilidad, pues evidentemente una moneda, pues que está subiendo, un 10.000% anual, y cosas, y bajando un 20% diario, y luego subiendo, esto es, esto como moneda, es un desastre, nervioso, es un desastre, entonces, ahí hay, hay gente, o sea, digamos, hay también maneras de, digamos, de resolver todo el tema de estabilidad, ¿vale?, y como simplemente me gustaría apuntar, por ejemplo, a MakerDAO, está, digamos, apostando muy fuerte con, digamos, montando lo que se llaman stable currencies, es un tema muy interesante, y que se está solucionando, tercer tema, es un tema de seguridad, ¿vale?, evidentemente, y no hablo de seguridad criptográfica, que según la seguridad criptográfica, es bastante, bastante decente, ¿vale?, esa fotografía, pero son de seguridad, pues, bueno, con los smart contracts, es un ejemplo tal, pero hay otra seguridad, por ejemplo, que son los phishings, ¿vale?, y aquí empalmamos con la cuarta parte, que es toda la parte de usabilidad, ¿no?, pero que son las, que son, que es la otra pieza que le falta, ¿vale?, pero, o sea, estamos hablando de esto de estafas, de cómo custodiar el dinero, ¿sabes?, cuando tienes 20 euros te da igual, pero cuando tienes, no sé, pues tienes tus ahorros, los tienes en criptos, pues, claro, estamos acostumbrados a tener una tarjeta de crédito, que perdemos la tarjeta de crédito, y vamos al banco, bueno, igual nos cobran 100 euros y tal, para que no lo volvamos a perder, pero al día siguiente tenemos la tarjeta de crédito y a gastar otra vez. Es la gracia de la centralización, ¿no?, que hay un gobierno a quien le puedes pedir responsabilidades. Aquí no, aquí es, o sea, es que la descentralización, la descentralización... Esto es muy liberal en realidad, ¿no? La descentralización, claro, sí, pero lo que pasa es que la gente, es muy liberal, o sea, evidentemente es, pero la descentralización, que al fin y al cabo no deja de ser que el, dejar de que, o sea, que no hay el poder central, significa que el poder está en la descentralización. Lo que pasa es que el poder, o sea, al final el poder, la gente, hostia, el poder, pero al final el poder también es la responsabilidad, o sea, estás citando a Spider-Man, que dice que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Correcto. Esto es la, y esto es importante, entonces, preparar, o sea, toda la parte social, digamos, de preparar la sociedad para descentralización, con la responsabilidad, que significa, pues, formar parte de un sistema descentralizado, vale, pues esto es una, bueno, pues es un trabajo que toca por hacer, y es un trabajo social, que no tiene nada que ver con la tecnología. Conectando con lo que comentabas, uno de los puntos de la usabilidad, si no recuerdo mal, Darío, vosotros hace tres o cuatro años, intentasteis montar un proyecto de cajeros automáticos para sacar bitcoins, ¿no? Cuéntanos un poco cómo que era eso. Bueno, el proyecto tenía dos partes, la primera parte era tratar de hacer cajeros automáticos, automáticos físicos, es decir, bueno, teníamos una empresa que se llama BTF Point, en la cual fabricábamos una máquina física, con un hardware que permitía aceptar y dispensar dinero, un lector de QR, es una pantalla táctil, y con una interfaz de usuario en la cual tú podías comprar o vender bitcoin, es decir, si querías comprar bitcoin, pues metías dinero en efectivo en la máquina, y te daba los bitcoins, y si tú querías vender bitcoin, pues enviabas los bitcoins a la máquina, y te escupía billetes. Y luego la segunda, entonces, bueno, este problema, este negocio funciona bastante bien, lo que pasa es que estas máquinas, digamos que son relativamente caras, y operarlas, pues no es rentable. Por ejemplo, los bancos pueden permitirse operar cajeros, porque es un coste operativo para ellos, que luego compensan con todos los negocios bancarios de préstamos, hipotecas, pero si tú haces un negocio de operar cajeros de bitcoin, el propio cajero tiene que ser rentable, entonces, después de eso pivotamos a... ¿Pero instalasteis alguno? Bueno, nuestra empresa fabricaba los cajeros y los vendía, a empresas que eran las que lo instalaban en un centro comercial, en una estación de tren, y lo operaban. Pero eso en 2014, 2015. Esto 2013. Vaya locura. Eso tiene sentido en San Francisco. Eso tiene sentido en San Francisco, y pocos sitios más, ¿no? Bueno, había varios clientes que compraban los cajeros, la mayoría los ponían por España, algunos eran internacionales, lo que pasa es que había como un hype de los cajeros bitcoin, que era como nosotros también, es decir, los bancos tienen cajeros, pues nosotros los fans de las criptomonedas también vamos a tener cajeros, entonces mucha gente compraba los cajeros y los operaba, hasta que luego se daba cuenta, pues quizá que tardaría muchísimos años en recuperar la inversión de la máquina. ¿Existen? ¿Todavía hay cajeros? Sí, sí, existen. O sea, no te sabría decir dónde ahora mismo, pero... Deberíamos tener un aquí, Nick. Algunos de los nuestros creen que siguen operaciones. En Suiza son, por ejemplo, muy, muy, muy habituales actualmente. Es decir, en Suiza, por ejemplo, puedes comprar un billete de tren en bitcoins, y digamos, bueno, pues hay cajeros repartidos por el país, y bueno, pues es una cosa que empieza a ser habitual. Al final y al cabo, el cajero no deja de ser una pieza más dentro del ecosistema, o sea, no es ver cajeros, o sea, es ver cajeros, es ver comercios que empiecen a aceptar bitcoins, es ver, pues gente que empiece, pues no sé, pues préstamos en bitcoins, que la gente pueda empezar a, digamos, a trabajar, digamos, con las criptomonedas, de la misma manera que a trabajar con las fiats. Me acuerdo una anécdota, perdona, que me sorprendió muchísimo en Palo Alto, hay un café superhipster, que está muy de moda con emprendedores y bicis, que se llama el Cupa Café, que aceptaron bitcoins muy al principio, y cuando iba, no, bitcoin ni tenía ni se lo esperaba, pero veía ahí en el ticket siempre, pues 17 dólares que te costaba el desayuno, que no era barato, y ponía unos céntimos de bitcoin, y cada vez que iba, había unos cuantos ceros más delante del nombre de bitcoins, hasta que al final ya, pues dijeron, no sé qué, no sé cómo se llama, pero Satoshis, o no sé cómo le llamaban. Los bits. Sí, exacto, que eran como fracciones de bitcoin, porque había tantísimos ceros en la factura, que era impracticable, se tendría que haber forrado, los cuatro cafés que les pagaron en bitcoins en 2000, no me acuerdo ya qué años eran eso, 13, 14. Eso sí han guardado los bitcoins. Exacto. Ese es el gran dilema, ¿no? Esto es una anécdota en, en Alemania también había un bar que también aceptaba a estos, y además, aceptaba bitcoins, la gente de comunidad de bitcoins acostumbraba a ir bastante ahí, y el propietario del bar reconoció que nunca había vendido un bitcoin, porque no sabía cómo fiscalmente se tenía que hacer con ellos. El tío yo creo que ha hecho más dinero simplemente con los bitcoins que con el bar, seguro. 20 años de vender cafés. El tío hemos tomado a pagar a los proveedores, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero si ha ido aguantando estos años, digamos, ha sido un buen ahorro. Es un poco difícil porque también tienes que pensar en plan, tu negocio que es servir cafés o especular con bitcoin. Correcto, correcto. Camil, y el tema de pagos, también existen las tarjetas que cambian de criptomoderas a dineros de... Tarjetas de crédito. Sí, como Tenex o... El operador más grande de Visa que hacía esto, por ejemplo, hace poco ha cerrado. Ah, vale. Bueno, no cerró, cerró fuera de Europa, ¿no? O sea, Visa les obligó a dar servicios a la Europa, que es donde en realidad tenía licencia. Sí, bueno, sí, esto no tomó muy bien la historia, pero sí que ha habido un poco de lío con todo este tema. Tú antes, Darío, estabas comentando que pivotasteis después de esto, ¿y hicisteis otro negocio en blockchain o...? Sí, o sea, después de esto nos dimos cuenta de que fabricar hardware era complicado, digamos, y entonces salió la idea de hacer, lo mismo, pero con cajeros bancarios. Es decir, conseguimos una API de una red de cajeros de España que se llama Halkash, que está integrada por como 10 bancos españoles, Abanca, Bank Inter, Popular en su momento, y hicimos una app en la cual tú enviabas Bitcoins a la app, y la app te daba un código, que tú luego ibas a cualquier cajero bancario de estas entidades, y podías teclar el código, y entonces el cajero te daba el dinero. Y esto fue, de hecho, lo que luego dio paso a Verge. O sea, esto era la empresa que luego se convirtió en Verge. ¿Verge estaba basada en blockchain? ¿Tenía algo, parte del código en blockchain? Bueno, Verge nació, digamos, a raíz de este proyecto, que luego nos encontramos con, digamos, problemas regulatorios, al mezclar Bitcoin y bancos, en una época bastante previa a que todo esto se volviera mainstream, pues vimos que mucha gente utilizaba nuestro servicio para vender Bitcoins, o sea, que eran usuarios de Bitcoins, pero luego mucha gente utilizaba nuestro servicio para directamente enviar dinero, es decir, por ejemplo, enviar dinero de un país a España, pues en ese país compraban Bitcoin con otro servicio, mandaban los Bitcoins aquí, y aquí pues con nuestro servicio los sacaban a euros, en metálico. Entonces dijimos, pues, y yo diría que era como mitad y mitad de usuarios. Entonces dijimos, pues, si hay un montón de gente que simplemente quiere enviar dinero, y que, pues, está usando Bitcoin como herramienta para enviar dinero, no porque en sí quiera un solo Bitcoin, pues podemos hacer una app directamente que puedas enviar dinero internacionalmente. Y luego, pues, a partir de ahí salió la idea de BERS, o sea, pivotamos, esto fue en agosto del 2015. Interesante. Y una pregunta, Darío, has dicho cuando te presentabas que llevabas, no sé si has dicho tres meses o algo así, involucrado en un nuevo proyecto de intermediación de pagos, o intento repetir lo que has dicho antes. Bueno, servicios de pagos a empresas, nosotros hemos identificado que hay un problema con los servicios bancarios, y es que no dan herramientas a las empresas que tienen necesidades de pago avanzadas, para automatizar sus operaciones. O sea, si tú quieres hacer transferencias bancarias en gran volumen, pues, por ejemplo, puedes hacerlo a mano, o vía ficheros, que es lento y tarda. Sepa ya es la gran modernidad. Sí, bueno, bueno, pero tú para acceder a Sepa tienes que acceder a través de un banco, y el banco, pues, te da las herramientas que te da, y ninguno te da APIs decentes para automatizar tus operaciones. Y hay una pregunta, para este nuevo proyecto, ¿os habéis planteado hacer una ICO? Bueno, lo hemos pensado... Entiendo que lo querréis financiar. Sí, de hecho estamos buscando financiación. Lo hemos pensado, el problema es que, o sea, cuando trabajas, o sea, cuando haces una empresa que trabaja solo en cripto, o en cripto y bienes físicos y tal, pues digamos que tus problemas regulatorios son bastante pocos, porque tú, digamos, entre, o sea, cobras el dinero, haces cash out a euros, y con esos euros pagas tus gastos operativos, y ya está. Pero si haces empresas que, digamos, hacen servicios financieros con FIAT, pues ya estás sujeto a toda la regulación tradicional, digamos, del sistema. Por ejemplo, tanto BERS como nuestro nuevo proyecto, necesita una licencia de lo que se llama entidad de pago, que está expedida por el Banco de España, o el equivalente en cada país europeo, que básicamente a ti te da, como empresa, te da derecho a guardar dinero de tus clientes. O sea, el dinero que no es tuyo, sino de tus clientes, pero lo custodias tú. Pues, para obtener estas licencias, y gestionar la relación con los reguladores, y con los bancos, con los cuales al final vas a tener que depender para ofrecer tus servicios, es bastante, digamos, importante la confianza que das. y entonces, no me atrevo, o sea, no quiero imaginar qué ocurre si vas a un regulador o a un banco y le dices, no, mira, mis accionistas son 25.000 personas anónimas que me han invertido dinero a través de esta cosa que se llama Ethereum. Aquí están los hashes, que están distribuidos por todo el mundo, y ni siquiera yo sé quién son, pues, digamos que no es viable para montar un negocio financiero tradicional. Y que no son accionistas propiamente, ¿no? Bueno, sí o no, es el debate que estábamos teniendo antes, o sea, esos tokens exactamente, ¿qué son? ¿sabes? O sea, ¿dan derecho a un share de los ingresos que tengas tú o no? ¿Son accionistas o no? Al final es ponerle nombre a las cosas, es decir, al final es gente que ha puesto dinero a cambio de un token, y con, digamos, con unas promesas, unos compromisos, en blockchain o en off-chain, es decir, entonces, eso es, claro, al final puede ser un white paper que dice que, eso te lo crees, no te lo crees, puede ser un smart contract que diga que si se cumple, no sé qué, y alguien firma que no sé cuántos, pues se acabe pagando, no sé qué, entonces, o sea, bueno, pues una serie de promesas. Un contrato. Y eso es lo que es, entonces, lo que es es eso, entonces, eso se llama acción, o eso se llama token, o eso se llama security, o eso se llama X. Bueno, bueno, pero la ley tiene una definición de que es una security, que si un juez decide que tu token entra en esa definición, pues, sí, pero esa definición se... Está sujeta a esas obligaciones, y si no acabas con la cárcel. Esa definición se creó hace muchos años, cuando el concepto de blockchain y todo esto ya existía, entonces, pues no deja de ser toda la parte regulatoria, pues tiene que haber una adaptación, digamos, a estos nuevos conceptos que no es obvio, entre otras cosas, porque ni tan siquiera conocemos, o sea, se está experimentando mucho, es decir, ni tan siquiera se sabe si esto es bueno o malo, qué problemas tiene, qué ventajas tiene, estamos a los inicios, entonces, incluso para legislar, pues, también se necesita una cierta experiencia, entonces, bueno, no es fácil, es decir, es un tema que los abogados, entre ellos, es divertido, porque es todo un tema muy interesante, pero al final, para los que estamos creando cosas, pues, hemos de ir a lo que las cosas son, ¿vale? Entonces, es un poco ir a la base, al final, dice, mira, hay esta promesa, y esto, y esto es lo que hay, y entender el concepto. Para acabar, una previsión de futuro, de qué va a pasar con las, bueno, tanto las criptomonedas, ¿van a seguir creciendo, de una forma más o menos lineal, con la volatilidad que hay, pero creciendo, o va a haber un declive, ¿qué preveís que pasará? Eso yo. Yo, personalmente, creo que el estado que está, el estado que está en las criptomonedas, desde un punto de vista tecnológico, está mucho más abajo, del valor que en este momento hay en el mercado, pero a largo plazo, creo profundamente en las criptomonedas, entonces yo creo que a largo plazo, esto va a subir, ahora, puede haber ahora, o sea, puede pasar de todo en el próximo año. Camil. Bueno, mucho más, mucha más usabilidad, y no sé, pues vamos a ver, sí. ¿Se va a facilitar el acceso a...? Sí, el acceso a la compra, pero no solo a la compra, la compra, la operación, la... como holding, no solo holding, pero la usabilidad de wallets, las transferencias, y el trust, el trust que no eres un... ¿victim? ¿Cómo se dice? Víctima, víctima. Sí, una víctima de phishing, descans y tal. Darío, ¿tú qué piensas que va a pasar? Oye, sobre las criptomonedas más principales, no sabría qué decir. Yo creo que, a ver, bueno, de momento tienden a subir, y si de verdad, pues todos, por ejemplo, los cuatro puntos que comentaba Jordi se acaban consolidando, pues creo que pueden, o sea, creo que puede ser un brillante futuro para ellas. Pero una cosa que sí que estoy bastante convencido es que las ICOs, o al menos las ICOs tal como existen hoy en día, es bastante una burbuja. Yo creo que va a haber una corrección en el mercado bastante fuerte cuando todos los inversores que han invertido en ICOs se den cuenta de que legalmente no tienen ninguna protección, que los fundadores de los proyectos en los que han invertido pues pueden desaparecer de un día para otro sin consecuencias, y creo que va a haber, digamos, una corrección del hype que está habiendo ahora, que se podría solucionar si de verdad, o sea, el concepto ICO es un mecanismo muy válido, si de verdad lo planteas como un sustituto de la forma de financiación tradicional con acciones de verdad, digamos, pero reemplazando los contratos y los trámites, digamos, legales de hoy en día por smart contracts en la blockchain. Pero para ello debería de verdad, digamos, desbloquearse el problema legal de que estos tokens de verdad sean consideradas acciones o no. Jordi, ¿no estás de acuerdo? No, o sea, yo creo que cuando yo, en esto soy más, en esto soy más, soy un poco más... Es mi anti... Soy más, y digamos, yo creo que en estas cosas la legalidad, ya digo, la legalidad es la que es, pero tienes que ir a la esencia, entonces no puedes dejar de hacer o hacer porque haya una legalidad que no se sabe, porque estamos en un terreno alegal, que no significa ni legal ni ilegal, es decir, simplemente es alegal. Entonces tienes que hacer las cosas, yo creo que tienes que hacer las cosas bien hechas, tienes que tener claro que no estás estafando, que no estás haciendo las cosas con un cierto sentido y con mínima ética y con un cierto sentido común y no tener miedo a la legislación. Al final, bueno... No negarás que hay un riesgo, ¿no? O sea, tú puedes, me parece muy bien como principio hacer esto, pero hay un riesgo, porque el juez al final decide, lo que el juez dicta, tú puedes estar en desacuerdos, pero estarás en desacuerdos de la cárcel. Sí, pero me estás diciendo que una startup no tiene de por sí asumir un riesgo. Sí, claro. Hay riesgos y riesgos, pero sí, hay muchas startups, Airbnb, Uber, Globo, etcétera, etcétera, que ya desafían un poco el status quo, o sea, ya por definición buscan ahí al límite de la legislación, ya. Estas van a saco, por eso lo de las ICOs. Oye, muchas gracias a todos, lo vamos a dejar aquí, porque ya nos hemos alargado más de la cuenta y seguimos la semana que viene con el episodio 23. Seguidnos en los canales, en YouTube, en Facebook, Twitter, muchas gracias. Gracias. Gracias.